Hola a todos y bienvenidos a este vídeo donde hablaremos qué es web mapping con javascript. Los temas que vamos a ver son qué es javascript, qué es el web mapping, cómo se aplican estos dos conceptos, qué es una API y vamos a ver cinco APIs más importantes para crear aplicaciones web de maps. Empecemos con qué es javascript. Javascript es un lenguaje de programación, es decir, es una herramienta que nos permite dar instrucciones al ordenador a través de código. Este código debe tener una lógica estructurada para que ejecute las funciones que necesitemos. Es interpretado, es decir, que se ejecuta en el navegador sin necesidad de pasar por un compilador. Esto nos permite también tener una respuesta inmediata, es decir, vamos a ir viendo los resultados sin necesidad de un servidor. Adicional es javascript que sirve para desarrollar páginas web, ya que es muy usado para crear funcionalidades de manera interactiva. Este se complementa con html con css. ¿Qué necesitamos para empezar con javascript? Necesitamos un editor de texto, puede ser Sublime Text o Visual Studio Code. Tenemos que tener algo de conocimiento de html y de css. HTML es el esqueleto de la página web y el css es lo que nos permite darle apariencia. Si deseas aprender más de javascript, te voy a recomendar una lista de reproducción que dejé en la caja de descripción. ¿Qué es el web mapping? Últimamente se habla mucho de este término, ya que cada vez más necesitamos usar mapas en las aplicaciones web y en general en las aplicaciones. Por lo tanto, existe el proceso de diseñar, aplicar, generar y visualizar los datos geospaciales, además de poder interactuar con ellos. ¿Cómo podemos aplicar estos dos conceptos vistos? Básicamente, lo que hacemos es codificar el esqueleto con html, codificamos la apariencia de colores, fuentes y demás con el css y las funcionalidades interactivas del mapa con javascript. Publicamos y luego ejecutamos el mapa web y así es como obtenemos web map. Te voy a mostrar un ejemplo. Tenemos codepen.io que es una aplicación online en la cual tú puedes ir codificando mientras vas viendo el resultado inmediatamente, sin necesidad de guardar localmente. Podemos ver que tiene la parte de html, la parte de css y la parte de javascript y en la parte de abajo puedes ir viendo el resultado de cómo va quedando el mapa que estás codificando. Ahora veamos qué son las APIs. API es la sigla de Application Programming Interface o en español Interfaz de Programación de Aplicaciones. Es básicamente un conjunto de aplicaciones que permite construir una interfaz inteligente, la cual une dos sistemas y se comunica. Es decir, con estas APIs podemos crear una interfaz para comunicarnos con las funcionalidades que nos proveen Mapbox, ArcGIS, entre otras. El formato más utilizado para estas APIs es el formato de xml y geojson. Para el caso de mapas web vamos a utilizar geojson. Existen varias APIs para crear mapas web, sin embargo vamos a ver estas cinco más importantes, Leflit, OpenLadgers, Mapbox, Google Maps y ArcGIS. ¿Qué necesitamos para usar estas APIs? Además de la codificación en el editor de texto que escojamos, necesitamos la documentación de la API y en algunos casos nos pide una API Key, que es una llave específica de esa API que debemos incrustar en nuestro código. Una de las APIs más conocidas es Leflit. Es una librería JavaScript Open Source. Esta permite crear mapas interactivos, es muy fácil de usar y de aprender. Tiene soporte para entorno móvil. Sus funcionalidades son básicas, pero tiene más de 200 plugins que permite extender estas funcionalidades. OpenLarger es una de las APIs más longevas, data del 2005. Es una librería Open Source y es muy completa. Esta permite incorporar capas base y otras librerías. Además, utiliza últimas tecnologías como CSS3, HTML5 y WebGL, que permite crear gráficos en 3D. Y también usa plugins para obtener mayores funcionalidades, aunque no son tantos como Leflit. Mapbox es una API que usa Leflit. Es de fácil personalización de capas base. Cuenta con un plan gratuito. Tiene mayores opciones de visualización y usa WebGL, que es una API para crear gráficos 3D. Además de la API, tiene una gran variedad de funcionalidades para crear mapas online. Google Maps es una API que es muy conocida. Está disponible para uso gratuito, pero está sujeto a términos de uso. Permite insertar Google Maps en las páginas web. Son aplicaciones de alto rendimiento que se pueden crear con esta API. Permite crear imágenes 3D con Google Earth. Utiliza bibliotecas SDKs y tiene una robusta documentación. Por último, tenemos la API de ARGIS. Está disponible para uso gratuito, pero sujeto a algunos términos de uso. Tiene muchísimas funcionalidades y permite el uso de varios tipos de datos. También tiene variedad de herramientas que nos permite crear nuevas funcionalidades. Y tiene integración con ARGIS Server y otros productos de eso. Además de la documentación, vamos a necesitar una cuenta de ARGIS para obtener el API Key. En la caja de descripción de este video te voy a dejar una encuesta para que me indiques cuál API deseas conocer a profundidad. La idea es que las tres que tengan mayor puntaje, hacer videos tutoriales muy prácticos, donde podamos aplicar las funcionalidades más importantes de cada una de ellas. Muchas gracias por ver este video. Y si te gustó, suscríbete a mi canal para recibir más contenido.